Hola, hola chicas, bienvenidos a mi canal Sabores de Sochi. Acompáñenme, hoy vamos a decorar un pastel de tres leches marmoleado de chocolate y relleno de piña y coco. Bueno, para empezar vamos a agregarle el chantilly para ponerle un cubre migas. Vamos a agregarle poquito chantilly. Este es el chantilly de pudín. Después les voy a poner la receta de este este chantilly. Ese es el que uso, miren. Ese lo compro en Walmart. Vamos a batirlo muy bien para que tengamos una consistencia más firme y no se nos vaya a batir en la calor, ya que ahorita se está haciendo mucha, mucha calor. Ah, ya lo tengo listo. Vamos a empezar a ponérselo a nuestro pastel. Lo vamos a embetonar. Yo, yo lo hago así, miren. Primero le agrego con la manga. Le agrego bien el chantilly. Muy bien. Y ya vamos a empezar a alisarlo. Más bien tratar de alisarlo, ya que las que ven mis videos saben que yo no, no soy muy buena alisando los pasteles, pero voy a ir aprendiendo poco a poco. Voy a ir mejorando mi técnica. Ahí lo tengo, miren. Lo que más me cuesta es la parte de arriba alisar esa parte. Y por eso le hago con la espátula, como un espatulado, para que no, no se vea tan, tan mal alisado. Muy bien, chicas. Voy a usar ese peine. Le voy a pasar el peine. Y así ya lo tengo listo. Voy a usar ese, ese gel como color moradito. Lo vamos a batir muy bien para tener una, una consistencia más, más firme. Si es necesario, agréguenle más color. Depende de cómo quieras el color. Muy fuerte o muy bajito. Voy a usar esa boquilla. No, no, ya ni tiene el número, porque ya tiene tanto tiempo que la tengo. Ya ni sé qué número es. Y ahí voy a trazar unas líneas, ya que voy a hacer unos holanes. Ahí, chicas, cometí un error. Los holanes los tenía que hacer de abajo, empezar desde abajo para arriba. Y yo lo hice al revés. Estoy empezando de arriba hacia abajo y me costó más, más trabajo. Entonces, cuando ustedes hagan holanes, háganlos, empiecen de abajo hacia arriba. Pero, ahí está listo. Voy a hacer unos rosetones en la parte de arriba. Y ahí voy a agregar esa muñequita con esa imagen que yo edité. Y le voy a agregar más para simular qué es su vestido. Y así va a quedar. Ahí voy a alrededor. Le voy a poner unas florecitas. Y otras por aquí. Y le voy a agregar diamantina. Esa yo estoy usando esa de la marca Sweet Art. Lo voy a agregar en mi aerógrafo manual. Y se lo voy a empezar a poner a todo el pastel. Chica, esta diamantina se ve pero hermosísima. Es una lástima que ustedes no pueden apreciar bien lo bonita que se ve. Ya que es, brilla muy bonito el pastel. Y se lo voy a agregar a los lados. Se lo voy a agregar en la parte de arriba. Y finalmente así quedó, miren. Listo el pastelito. Por cierto, chicas. Si no te has suscrito a mi canal, suscríbete. Comparte mis videos en tus redes sociales. Y activa la campanita para que cuando yo suba un nuevo video YouTube, te avise. Miren que hermoso quedó el pastel. Muy, muy bonito. Y aquí tengo la rebanada para que vean que rica quedó. Muy rica el pastelito marmoleado. Y eso es todo, chicas. Nos vemos en un próximo videito. Bye, bye. Bye.